No quieras invitarme, tú soy un buen ejemplo No me sigas los pasos, no voy a ningún lado No voy a ningún lado Y voy a todas partes Combatiendo realidades No tengo Dios ni patria, me cago en el sistema Quiero lo que nos libera Yo nací para joder Cruza para otro lado y no sigas la corriente Y vamos diferente Y no me mires No me mires No me mires No me mires Ellos nos señalan y viven siempre alertas Cuidando que a sus nenas nada les suceda Me gustan las pendejas, las tazos rellenitas Ninguna alejaría No perdono a nadie, quiero hacerte cornudo Niuda así separada, les miro bien al culo Yo no soy un ángel, que bajo del cielo Vengo directo del infierno Es el mejor futuro que este puto presente Dejo pasar el tiempo buscando mejor suerte Y no me mires No me mires No me mires No me mires Y no me mires 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 Y no me mires Y no me mires Políticos, proxerezas, nacerdotes, directivos Empresarios, padres, y padres de justicia No me mires Borregos Maleducados ¡Suscríbete!